Noticias Caracol. Seis de la mañana, 26 minutos. Fue intenso el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que terminó con fuertes cuestionamientos, enfrentamientos y también señalamientos. Carlos Barragán nos tiene los detalles. Carlos. Andrés, y también fue un debate en medio de cifras. El ministro de Defensa dijo que entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2024 disminuyeron todas las cifras de criminalidad en Colombia respecto al mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, dijo que el hurto en general bajó un 19.8% y el homicidio también un 2.7%. En materia de narcotráfico dijo el ministro de Defensa que se incautaron 130 toneladas de cocaína en estos dos primeros meses del año, un 33% más de lo que se había incautado el año inmediatamente anterior. Cifras, pero también cuestionamientos a la seguridad de los colombianos en medio de este debate de moción de censura. De las nueve horas que duró el debate de moción de censura al ministro de Defensa las tres últimas fueron las más intensas. Ataques contra la gestión de Iván Velásquez vinieron de varios partidos. Uno no encuentra que los principales dolores de la ciudadanía tengan que ver con faltas de inclusión o con el cambio climático o con esparcir el virus de la vida por las galaxias del universo. ¡No! Los principales problemas que le están doliendo a este país son la inseguridad, la falta de empleo y aparece recurrentemente también el dolor que ocasiona el desfalco de los recursos públicos que trae la corrupción. ¿Y por qué no le dicen a la fuerza pública que fue bajo el gobierno de Gustavo Petro bajo el ministerio de una persona que enfrentó a Álvaro Uribe Vélez que se le aumentó el salario a los soldados regulares? La intervención del ministro de Defensa duró más de dos horas. Reconocemos, es evidente que la percepción de seguridad y en muchos aspectos la realidad de seguridad afecta y que es elevada. En medio de los derechos a réplica las acusaciones fueron más fuertes. Primero, la de David Luna y luego la de JP quien dijo que el gobierno le dio vía libre al reclutamiento de menores de edad con el ELN. Que el gobierno de Gustavo Petro en los diálogos del ELN está permitiendo que menores de 15, 16 y 17 años sean reclutados por las guerrillas. Las palabras textuales que dijo aquí Cepeda fue sí, está aprobado. Hemos logrado que el ELN al menos, dice, al menos se comprometa a no reclutar menores de 15 años. De que el gobierno del presidente Petro y su ministro de defensa le amarró las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Y sí, doctor Iván Cepeda, claro que los del Clan del Golfo son unos delincuentes y claro que tienen tomado el país y claro que controlan más de 10 departamentos y claro que controlan más de 300 municipios y claro que el ELN y el Estado Mayor Central están trabajando conjuntamente para combatirlo. Y cuando iba a retomar el ministro de defensa su intervención vino una moción de orden de María José Pizarro. Esto encendió los ánimos. Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cínico y un mentiroso después de todo es que cuando el señor senador respete un poco cuando deje de enfurecerse cuando lo dejan en evidencia cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia en ese momento no deja hablar es imposible hablar así. El senador J.P. grabó ese momento para sus redes sociales y le respondía así a María José Pizarro. Acaba de tratar de perro rabioso porque digo que es verdad que nuestros militares los están matando. Acaba de tratar de perro rabioso. Ah, ¿qué tal? La que pide respeto. La que pide respeto. Ahí la tienen. El hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me evita a mí defender a la fuerza pública a los militares que están matando. Me trata de perro rabioso. ¿No? Tratándome de perro rabioso. Qué bueno que Colombia la vea. La que pide respeto. La que habla de que no la respeta. Sobre los cuestionamientos de los senadores a la decisión del gobierno de suspender la compra de armamento a Israel y concretamente de cañones y miras que produce ese país para los fusiles Galil, Velázquez dijo que Colombia empezará a trabajar para producirlos. Al final también el ministro dijo que las cifras y que podía demostrarlo en Colombia bajaron en hurto, extorsión, secuestro y boleteo. Y a propósito de esa acusación fuerte que hizo el senador J.P. en el sentido de que el gobierno nacional estaba permitiendo el reclutamiento de menores de edad y el ELN pues habló en ese debate del Congreso de Moción de Censura Iván Cepeda. La ley penal en Colombia rige, no está limitada por ningún cese al fuego. Que el intento de reclutar menores de edad debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la fuerza pública. Pero hemos logrado que el ELN en ese documento que usted ha mencionado aquí se comprometa al menos que en el cese al fuego eso será verificado hasta 15 años. Y eso no quiere decir que eso no se reprima. Candente. Entonces resultó el debate de Moción de Censura contra el ministro de Defensa Iván Velásquez.